Tocan el norte, tocan el sur Tocan el viajo, buscando luz Tocan el frío, el calor Tocan la planta, tocan la flor Tocan las noches de soledad Tocan las tierras, tocan el mar Tocan lo vivo para calmar Todas mis penas, que no se van Pero me gustaría tocar en tu corazón Que me tiene perdido, que me tiene atrapado de amor Pero me gustaría tocar en tu corazón Que me tiene perdido, que me tiene atrapado Que sufriendo por ese amor, solo he quedado con mi dolor Tocan contento cuando te vi, pensando que estabas junto a mi Tocando sé que te encontraré, y a donde sea te seguiré Tocan lo vivo para calmar Tocan las tierras, que no se van Tocan las tierras, que no se van Pero me gustaría tocar en tu corazón Él me tiene perdido, él me tiene atrapado de amor Pero me gustaría tocar en tu corazón Él me tiene perdido, él me tiene atrapado de amor Él me tiene perdido, él me tiene perdido Él me tiene perdido, él me tiene perdido, él me tiene perdido Él me tiene perdido, él me tiene perdido, él me tiene perdido Toqué sufriendo por ese amor, solo he quedado con mi dolor Toqué te sento cuando te vi, pensando que estabas junto a mí Tocándose que te encontraré, a donde sea te seguiré Pero me gustaría tocar en tu corazón Él me tiene perdido, él me tiene atrapado de amor Pero me gustaría tocar en tu corazón Tocándose que te encontrar en tu corazón Él me tiene perdido, él me tiene atrapado de amor Tocándose que te encontrar en tu corazón Tocándose que te encontrar en tu corazón ¡Tocándose que te encontrar en tu corazón! ¡Gracias!